Yo sé que tú me subestimas, que no me consideras capaz de ser el amor de tu vida Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti a ignorarte Que me escuches un momento Yo sé que tú me subestimas, que no me consideras capaz de ser el amor de tu vida Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti a ignorarte Que me escuches un momento Y ahora estoy enfrente de tu casa, gritando como un loco a cielo abierto Te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor es un infierno Yo por tu amor, limpio y cocino, lavo los platos Te traigo flores, ropa y zapatos Yo por tu amor saco el polvo, pierdo la cama Te hago el café por las mañanas Te doy un masajito al despertar Para que empiece el día con deseos de amar Te doy un masajito al despertar Tal vez tú nunca podrás imaginar de lo que sería capaz Tan solo si me quisieras Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti a ignorarte Que me escuches un momento Y ahora estoy enfrente de tu casa, gritando como un loco a cielo abierto Te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor es un infierno Yo por tu amor, llego a las plantas, saco el perrito, pago la gente de nuestra casa Yo por tu amor preparo a los niños, los llevo a la escuela, pinto la casa Por dentro y por fuera, te llevo en un crucero de exclusión Para que vivas como una princesa Mi amor 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 Mi amor